Los estudiantes y practicantes de la carrera de biología, Julio San Martín y Onil Caballero, fueron parte del grupo investigador de zoología acuática, que estuvo durante los últimos ocho meses en la toma de muestras para la investigación de la zona pesquera de tela y comunidades vecinas. Actualmente la experiencia fue muy buena, fue bastante integradora, porque incluía aspectos biológicos como también aspectos sociales. Había mucho trabajo con las comunidades, tanto había una comunidad ladina como comunidad de garífunas y sumado a los muestros biológicos, entonces fue bastante completo la experiencia, muy enriquecedora a nivel ya profesional. ¿Cinco meses de intenso trabajo? Definitivamente, fueron cinco meses en los cuales estuvo trabajando bastante, moviéndonos entre diversas comunidades, trabajando en la laguna, trabajando en el mar, y fue bastante intenso. Y posterior a eso, pues análisis de resultados, que hemos estado básicamente dos, tres semanas trabajando, analizando toda la información recolectada en los cinco meses. La comunidad es sumamente agradecida por el muestreo que se está haciendo, esta investigación, y que después se esté entregando los resultados de las mismas. Sí, definitivamente. Ellos, parte de lo que agradecen es que se les tome en cuenta. Y ellos mencionan que es algo que ellos necesitan, poder tener conocimiento científico, que vayan personas y que puedan aplicar el conocimiento científico, poder hacer los estudios y compartir con la comunidad, y ellos darse cuenta de qué es lo que tienen, cuál es el potencial dentro de la misma comunidad. Entonces, ellos definitivamente han estado muy contentos y muy participativos, y eso es de agradecerles también a la comunidad. Hace dos meses empecé aquí mi práctica personal reemplazando a Julio Chicas. Él hizo de los meses de febrero a junio, y yo continúo de los meses de julio a diciembre. Entonces, estoy aquí en dos lugares, haciendo muestreos, en la comunidad de Marión, la laguna de los micos, y en la comunidad del Triunfo, acá en la bahía costera ya. Entonces, estoy intercalando las semanas entre Marión y el Triunfo, haciendo los muestreos de cama. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado el recibimiento, la aceptación, por parte de las comunidades en las cuales estás realizando la investigación? Bueno, en la comunidad de Marión estoy tres semanas, entonces ahí el recibimiento fue bien grato. Son bien hospitalarios, bien serviciales y bien apegados a uno. Entonces, en ese sentido no me quejo. En el Triunfo también, son bien agradables, solo que ahí solo voy una semana al mes. Entonces, siento más calor de hogar en la comunidad de Marión, porque estoy ahí, duermo y ahí me quedo y todo. ¿Y qué tal las investigaciones que se están arrojando? El hecho de que ya se están entregando resultados a las comunidades donde se están haciendo las investigaciones. Así es, así es. Justamente hoy se entregaron los pósteres de las investigaciones del grupo de zoología acuática. Y, pues, interesante, ¿va? Estamos haciendo estudios de lo que es de pesquerías en la Laguna de los Micos. Y interesante ver el resultado porque ya con mis datos se concluye un año de estudio. Entonces, ahí se va a poder observar bien qué especies se están pescando y cuáles son las de interés comercial. Entonces, a final de diciembre, tal vez el otro año, ya se complete toda la investigación y se va a tornar ya más completo lo que es el panorama de la pesquería en la Laguna de los Micos. Estos jóvenes estudiantes se han involucrado en las investigaciones en varias comunidades pesqueras en el ámbito marino costero y en lagunas. Esta práctica es requisito para optar a su licenciatura en biología. Daery Ramírez, UTV.